Hola, hola amigos de las artes marciales mixtas, estamos aquí en este especial de Generación MMA que va a ser un blog de WTE Fight Champions League 9 y estamos en el aeropuerto para ir de Gran Canarias a La Palma. La única cosa que os quería decir, que ya sabéis que este tipo de vídeos y demás se pueden hacer gracias a Fuerza Bruta Online que es nuestro patrocinador. También hay que darle las gracias a WTE Fight Champions League por habernos conseguido todos estos billetes y por haber confiado en nosotros. Y nada, simplemente deciros que si queréis comprar suplementación, ya sabéis, en Fuerza Bruta Online tenéis toda la suplementación que vais a necesitar para vuestros entrenos, tanto para MMA, como para deportes de contacto, como para musculación. Nada, vamos a ver qué tal sale este blog. ¡Hasta pronto! Estamos aquí en La Palma, señores. Aquí están Gonzalo, Johnny, Miguel, Darwin. ¿Qué diferencia este cinturón del de AFL? ¿En qué? Algo en cambio, vamos a ver. En las letras del medio, ¿eh? En el segundo, pero la cambió el logo. Algo en el que me sufra Montiel. Al pique. Al tacote, ¿eh? A ver, estamos con el primer campeón de la historia, que es campeón antes de pelear. Estamos con Echer. Vamos a ponerlo así, que si no, no se graba. Con el cinto ya... ¿Cómo ha ido la pelea para ganar el combate? Bien, bien, fácil. Lo miré mal y ya está, lo dejé de cabo. Mucha sangre, ¿eh? Para conseguir un cinturón este. Y con la mirada, si le llego a pegar, vamos, lo mato. ¿Pesa, no? ¿Pesa? Bueno, pesa un poquito. Mira, hacemos una cosa. Esto es, lo guardamos por aquí, venimos y nos lo llevamos. Para hacerlo, yo veo otro antes que tú. No, no, este cinto es el cinto de 61 kilos y yo lo voy a ganar, pero en el ring. ¡Ole, ole, ole! El campeón del torneo. Este cinto lo tendré yo en mi casa. ¿Cuándo se lleva qué? Dan ganas de caminar como Magregor, ¿no? ¿Por qué está pasando aquí, niño? Para hacerme el cremita, ¿no? En el cinto, coño. Pues mira, vas a hacer una promesa. ¿Tú crees que vas a tener este cinto alguna vez? No voy a tener 61 kilos. Cinto de esto no lo tendré yo. Ah, pues a ver si es verdad. Verás que sí. Mira, la diferencia de dieta entre un peleador, Darwin y lo que come Cher. Ahí se viene esa pechuguita. Cher, bien, ¿eh? Bien, Cher, ¿eh? ¿Qué te crees que tú puedes ser? ¡Madre mía! ¿Te atreves a hacer un pronóstico sobre tu pelea o prefieres mantenerse al margen? No, no, lo digo claro. Voy a noquearle. Lo voy a ir a noquear. Desde que empiezo la pelea voy a ir a por él. Conozco al rival, sé a lo que me enfrento. Pero estoy muy preparado y confío mucho en mí y en mis posibilidades. Así que, a ver. Preséntales a tus seguidores, a tu rival y qué planeas contra él. Isaac Dock. Un chico fuerte, con mucho suelo, mucho corazón, mucho cardio. Va para adelante, yo también. Choque de trenes. A ver qué pasa. Entrenados estamos. Buenas tardes. Aquí estamos en La Palma. Nada, aquí me presento a Óscar Suárez. Aquí todo el equipo, Shoot Defense, Simone Botino, Maestro Claudio Suárez. Aquí tenemos a Gonzalo Campo, el que dirige toda la movida, ¿es o no es? Sí, sí, sí. Aquí tenemos a Héctor. Este es nuestro director de operaciones aleatorias en el equipo. Allá al fondo tenemos a Kirama y a nuestro competidor, José Rancel, también. Y al van allí durmiendo, ¿vale? Pero está, está. José Spahn, José Spahn del programa iba a salir, ¿eh? Va a salir del programa, a ver cómo quedas. A ver, pelea José, pelea Simone, fue a ti también, Simone. Que te llaman Tano, ¿no? Yes. Vale, perfecto. ¿Qué va a pasar en la pelea de mañana? Mañana. Mañana, mañana vamos a divertirnos, disfrutar como siempre. Entrenamos para eso, estamos listos. Y a ganar seguro, pero seguro. ¿Están preparados tu avión? Sí, sí, están preparados desde siempre. Ellos no se empiezan a preparar para un combate, sino que están siempre preparados para otro país. Pero ¿quién prepara mejor todo a tu hijo? Aquí es una familia y nos apoyamos y nos preparamos entre todos, sinceramente. Óscar tiene experiencias en combate y yo en transmitir conocimientos, ¿no? Entonces es la función de un poco de todo, ¿no? Un poquito en poquito va a ser la función de todo, entre todos. Y hacemos un equipo muy colectivo. También falta el otro maestro, que hace falta aquí, pero siempre está con nosotros. ¿Quién es el otro maestro? Carlos Arrapucho, eso es importante, eso es un equipo. Muy importante. Exactamente, es una pieza muy importante. De hecho, es el engranaje del equipo de competición. Y bueno, como digo, es un poco de todos que hacen un uno, ¿no? Eso es un equipo, ¿no? Y bueno, está Eduardo Donate, entre otros. Pero estás tomando una entrevista, ¿eh? Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta explicar y que la gente nos conozca un poco más cómo somos fuera de las aulas, ¿no? Es el trabajo que haces tú y la gente ahí se te agradece. ¿Cómo haces de cabeza? Porque decías antes, Óscar, Óscar, que ya enfocaste un poco. Sí. ¿Que la cabeza es lo más importante de la CMA o qué? Exactamente. En la CMA y en la vida, ¿no? Tenemos que tener una actitud, una mentalidad muy importante a la hora de luchar, a la hora de entrenar, a la hora de bajar el peso. Entonces, yo creo que lo que hace la diferencia es la mentalidad del competidor, ¿no? Unido, en mi caso, pues con la espiritualidad, el corazón y muchos más factores, ¿no? Ya terrenales, físicos. ¿Y a esto le estás preparado para eso? ¿O no va a ir a ganar en cuanto a decir una mano a llorar de proteínas? Exactamente. No, los chicos están más preparados que nunca. La verdad que ellos siempre han estado preparados, como bien dice mi maestro y mi padre, ¿no? Tanto mi padre como yo y Carlos Garrapucho hacemos un trabajo colectivo para prepararlos bien fuerte, ¿no? A la vez yo me preparo con ellos también, por supuesto, porque somos compañeros. Pero bueno, yo creo que aquí llegando desde Los Ángeles, lo que yo les he dado a ellos, lo que les ha aportado para esta preparación, ha sido ese toque mental que necesitan para en esta pelea en WTE, pues arrasar, ¿no? Ya, pásanos la cámara y que den sus predicciones, a ver si algo... Perfecto, sí, porque digo, si no, digo, con estos ojos... Espera, Campo, si no... Píalo, píalo tú. Permiso. Quiero mostrar aquí a la gente la isla bonita. Aquí estamos en Breña Alta. Está llegando... Buenas vistas, ¿eh? Las vistas, bueno, ahora se está tapando un poco la neblina, pero esto es increíble, es un paraíso y... Así va a pillar la neblina. A ver, vamos por partes, ¿qué vas a hacer con la pelea? A ver, vamos a salir, vamos a salir a trabajar con todo, a salir a trabajar con la cabeza, que es lo más importante, a salir a trabajar con lo que Oscar nos ha dado... No, 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 yo quiero saber si hay caos. Y yo creo que en el segundo asalto vamos a terminar la pelea. Vamos a terminar la pelea porque ese chico... Yo creo, esas son mis predicciones, vamos a ver qué pasa. Pero esto es guerra, ¿eh? Claro, ¿tú qué? Yo intentaré, como siempre, terminar la pelea en el primer asalto. Este es mi objetivo esta vez. Venga, yo quiero hacer una pregunta. Así como debate. ¿Qué opináis de Magregor? Ya va a hablar del wiki. ¡El wiki del Magregor! ¡El mejor wiki del mundo! ¿Qué opináis de Magregor? Magregor. Yo sí quiero dar mi predicción. Él dice que va a ganar arriba, pero yo le digo que va a ganar en el suelo en el segundo asalto. Y ahí se lo dejo. El Tano gana en el primer asalto como si es. ¡Vean, pues a decir verdad! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la mañana! A este lanzarote, el cachorro Echel Sosa. Tres veces campeones de balanza, tres, tres, cinco, ya. En su casa, quiere quedarse con este título. Llamamos a besarse al luchador palmero, aspirante al título. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mañana! Estamos aquí con el maestro de Sub-Defense, que nos va a explicar un poco cómo llevas el día de la pelea, cómo se tienen que enfocar los peleadores, voy a dejar el móvil y que nos cuente un poco. Buenos días, pues eso como te estaba diciendo, es un día en el que aunque parezca contradictorio hay que estar concentrado en el combate, hay que estar enfocado, pero a la vez hay que estar distraído, parece contradictorio, pero sí, enfocado en el combate y tal, pero no obsesionado, sobre todo a los chicos que llevan pocos combates y les sube el tema del nervio, de pensar y nos ha pasado a todos los que hemos competido y tratar de controlarle ese enfoque, por decirlo así de alguna forma. Hay que tener un día habitual, se levantan, a la hora que se levantan, desayunan, tal, salen a una vuelta, llegan, pueden jugar a la pelea como dice un rato, pero después tienen el entrenamiento, tienen un día habitual, un día... Y una última pregunta, el tema de la comida, alguna dieta más o menos estricta, comer a tantas horas antes... Sí. En principio, el día, el día no, justo el día después del pesaje, que es cuando empiezan a mandarse para recuperar, la carga es lo más importante. Sí. Entonces, es una carga sal, sí, de carbohidratos a lo mejor, pero no a tu... no poner en el cuerpo grasas super saturadas, no fritos, no... o sea, un carbohidrato limpio, una patata, un moñato, un pescadito... La yuca. La yuca, la yuca... tratar de darle verdura, mucha verdura, tratar de darle... y cuanto más sea el comate, pues... fruta, verdura y poco más. ¡Eso es, chicos! ¡Disfruten! ¡Este es vuestro día! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Visualicen! ¡Disfruten! ¡Eso es, chicos! ¡Mira el solito! ¡La energía todas para ustedes! ¡Alegría, alegría! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Siempre la guardia arriba, el mentón abajo! ¡Atentos al esprado! ¡Hombro pegado! Y con esta mano, vamos a pegar y vamos a meter los codos a las 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú tengas al tío aquí y no pueda salir, él va a pegar con esta mano algunas veces. ¿Vale? Pero tú vas a estar aquí protegiendo y no te va a pasar nada. ¿Ok? Porque vas a ser capaz de aguantar esto. La movida es esta mano. ¿Vale? Esta mano tiene que estar pegando y desde que él la levante, ¡Pum! Y esconde. ¡Al bíceps! ¡Frenas al bíceps! ¡La esconde! ¿Vale? ¡Pegas, pegas y la levantas! ¡Pum! 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 Esto es aquí. Esta mano controla la cabeza, no la mueves. Y esta mano. ¡Frena! No es así solo, ¿eh? Es que tapar con tu hombro, va. ¡Pum! ¡Cierra! ¿Ves? Y aquí los codos van a entrar en el ojo y en la siena. ¿Ok? He pasado por varias cosas, varios obstáculos, muchos esfuerzos, han sudado mucho, incluso han sangrado mucho, algunos han llorado y han sacrificado, ¿vale? Tiempo con su pareja, tiempo con su familia, tiempo con sus amigos, ¿vale? Tiempo de pasarlo bien, ¿vale? Más bien han invertido el tiempo, ¿vale? Y entonces pienso que cuando inviertes algo es porque sabes que vas a recoger algo, ¿ok? Entonces hoy es ese día, hoy es el día para recoger lo que han invertido. Yo soy yo y sé que cada uno de ustedes ahora mismo por dentro lo están sintiendo, ¿vale? Denle con mucha garra también, corazón, ¿vale? Hay momentos en el combate que si la mente falla, ahí es donde se demuestran, donde están los guerreros, ¿no? Ese corazón, esas ganas de ganar, hay que entrar con ganas de ganar, ¿ok? No hay que entrar con ganas, con ganas de ganar, ¿entiendes? No hay otra opción, solo hay victoria en nuestra cabeza, ¿ok? Solo hay ganas, solo hay garras, solo hay fuerza, valentía, ¿ok? Son tres asaltos de tres minutos, son tres asaltos de cinco minutos, quince minutos de nuestra vida, ¿entiendes? Estamos con Óscar Suárez, acabamos de hacer un entrenamiento, bueno, yo no he hecho entrenamiento, lo habéis hecho vosotros, pero acabamos de hacer la parte de meditación. Óscar, estamos en un parque precioso, perfecto para esto, ¿eh? Sí, sí, muy bonito, la verdad, la naturaleza, la energía, el solito, todo perfecto, todo maravilloso. Oye, cuéntanos un poco cómo veis el futuro de este año 2020, cómo se te presenta. Pues mira, este año 2020, para mí que soy budista, es el año de las personas capaces. Wow. Y como yo soy una persona capaz, vamos a tener este año lleno de éxitos, de victoria, vamos a acoger y agarrar todo lo aprendido en el 2019. Y estoy seguro de que este año va a ser un año muy exitoso para mi carrera en Combate Américas. Y bueno, y esperando la oportunidad de luchar también por el título. ¿Cómo has vivido los cambios de Combate Américas? Pues mira, la verdad que ha sido... ¿Te afectan a ti, no te afectan? Para que lo sepa la gente. Eh, bueno, a mí no me está afectando, la verdad, pero la verdad que ha sido unos cambios un poquito drásticos, ¿no? Y así de repente, yo creo que a lo mejor a nivel organización, logística y todo esto sí que puedo afectar un poco. Pero bueno, a los luchadores no tanto. Estoy esperando ya que me manden el multicontrato de Combate Américas, vamos a renovar por dos años más. Y bueno, en el momento todo bien, ¿no? Sí. Hay un poquito de paciencia que tener. Has mencionado el título, pero antes hay que mencionar eso que te ha pasado, me lo contabas ayer un poco. Sí. Esa bajada, lo mismo pesa 57 kilos, no pudiste hacerlo bien, tuviste que esforzarte mucho y no te sentiste bien, ¿no? Exactamente, sí. Mira, con 57 kilos, la verdad, es un peso que me cuesta muchísimo bajarlo. Y más ahora que estoy haciendo una subida de peso para entrar en la categoría 61, mucho más fuerte. Pero ya habiéndolo pasado, sé que si lo hago mejor, con ya la experiencia que tengo en bajar a 57, creo que sí lo podía dar. Pero yo en 57 kilos pelearía en una ocasión especial, por un título, por una Copa Combate, por una pelea que sea muy importante. Si no, entraría de la categoría 61, que ahora estoy mucho más fuerte y sé que ahí podemos dar la talla. Y sobre todo que bajo el mes y estoy feliz, ¿sabes? Perfecto, claro, claro, claro. ¿Qué mes crees que tiene esta pelea? La siguiente. Bueno, la verdad es que no lo sé. Sin anunciar tampoco lo que puede haber ahí. No, claro, top secret eso lo sabes tú, ¿eh? Sí, sí, tenemos ahí sorpresitas. Pero bueno, de momento yo espero, normalmente la fecha siempre es abril-mayo, por ahí, ¿vale? Pero bueno, no sé, no lo sé. Abril-mayo, ponle por ahí, por esa fecha ya estamos luchando seguro. Venga, pues nada, nos vemos en las peleas ya, ¿eh? Exactamente, WT, hey, a tope. Venga, a tope. Venga,sk is Mario. Eh, es lo que COVID es lo que está pasando, en esta onda. Faster, más compas, es, lógico, pues nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.